La comida chatarra la hemos definido como los productos ultraprocesados altos en azúcares, grasas saturadas y sodio. ¿Quién dice que son altas? La Organización Panamericana de la Salud, que ha determinado cuánto es lo que una persona debe consumir máximo al día de estas tres sustancias. Lo importante cuando hablamos de estos productos ultraprocesados altos en cualquiera de las tres, es que estén acordes a la Organización Panamericana de la Salud. ¿Aquí qué entra dentro de esta categoría? Específicamente cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, pues muchos de estos productos tienen que ver con los paquetes. Hemos abierto también la categoría de los cereales, porque muchos de los cereales para desayuno son muy altos en azúcares. Los jugos, las bebidas azucaradas, los que se llaman los juguitos de caja, que a veces pensamos que son saludables, y también las comidas rápidas o muchos otros productos que se venden más por el interés del niño de obtener el premio, el juguete, el regalo, pero el aporte nutricional de estos productos usualmente es muy bajo. Esto es lo que entendemos como comida chatarra. ¿Por qué es importante mirar este tema? En Colombia, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud 2010, ya uno de cada seis niños tenía sobrepeso y obesidad. Lo que nos han anticipado los resultados de la encuesta 2015 es que esto está en aumento. Y en los adultos, ya uno de cada dos adultos tiene sobrepeso y obesidad, con un tema también muy triste, y es que hay algunos departamentos cuyos índices son mayores. Estos son San Andrés, Cauca y Guaviare, ya tienen índices de obesidad parecidos a los de México. ¿Qué es lo que está pasando? Si nosotros no damos un timonazo, Colombia, como muchos países en desarrollo, empieza en la ruta hacia el sobrepeso y hacia la obesidad.